Libro de los Hechos, yo quiero que hoy juntos nos gocemos de esta palabra Vamos a leerlo en el capítulo 12 Los que apenas recibieron la Biblia Pueden hoy en esta noche leerlo y los que aún no saben cómo leerlo Ayúdenlo por allí Libro de los Hechos, capítulo 12, verso número 5 En general a los que nos están viendo y escuchando en esta noche Dios lo bendiga, honrando al Dios Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas Y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel He aquí que se presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado Lo despertó diciendo Levántate pronto Y las cadenas se les cayeron Siéntense mis hermanos El poder de la oración Yo quiero que usted escuche esto Muchos de nosotros estamos pidiendo a cada día La misericordia, el favor Cada vez que nosotros nos ponemos a orar Debemos de creer a Dios Debemos de estar seguros Que Él ya conoce nuestra necesidad Un concepto que yo siempre he tenido Yo sé que Él ya conoce nuestra necesidad Entonces, ¿cuáles son? Deberían ser de nuestras oraciones ¿Cuáles deberían ser nuestras palabras? A la hora de dirigirnos a Dios Deberían de ser Papá, yo necesito que me cambies Necesito que cambies mi mente Necesito que cambies mi corazón Necesito que cambies mi carácter Necesito que cambies la forma De todo lo que soy Porque necesito ver tu gloria Necesito ver cada día La respuesta de mi oración ¿Alguien está en esta noche? Entonces, hermanos, hermanas Voy a tratar de usar los dos Tanto como español y mam Entonces Oye, ojalá, mis hermanas Deberíamos Constantemente Debería Preparar Porque yo estoy seguro Y te vas a dar cuenta Tres cosas Tres cosas Oye, tú mil kamachitkanin Estamos pidiendo a Dios Pero nunca le hemos pedido al Señor Señor, cambia mi mente Señor, cambia mi corazón Señor, cambia todo lo malo Que hay de mí Todo lo que no es de agrado Delante de tu presencia Cámbiame Para eso es la oración Si alguien está de acuerdo conmigo Puede decir un fuerte gloria a Dios En esta noche Para eso es la oración La oración no es solo para pedir bendición Porque si tú le pides a Dios Que cambia tu modo de pensar Si le pides a Dios Que arranque el odio Que tienes dentro de ti Si le pides a Dios Que toda la envidia Que está dentro de tu corazón Y le pides en medio de la oración A que Dios lo saque Pues el Señor lo va a hacer Si le pides a Dios Que cambia tu forma de hablar Acuérdese que la Biblia dice Que en nuestra lengua Está el poder de la bendición Y como de la maldición En nuestra lengua Está el poder de la vida Y como de la muerte Entonces acordémonos siempre En que cuando pasamos En medio de problemas En dificultades Tengamos cuidado Como estamos usando nuestra boca Y hay que tener cuidado ¿De acuerdo, hermanas? Claro que sí Entonces esto ha sido como una introducción Y entro en esto Y dice El capítulo 5 del verso 12 Del libro de los hechos Así que Pedro estaba custodiado En la cárcel Pedro había sido ya acusado El rey Herodes Ya no le había parecido bien Lo que este siervo de Dios hacía En todo lo que él decía Matémoslo Pero démosle un poco de tiempo Miren como es Dios Que cuando Dios quiere probar tu fe Es porque él lo hará Para bendición Y para honrar y glorificar su nombre Si pasas en medio de la dificultad Si pasas en medio de la lucha Si pasas en medio de la tribulación Si llegan enfermedades Si llegan crítica en tu vida Es porque el Señor Te va a preparar Para algo grande A su nombre Parece que usted no se goza Ni hablar de bendición No quiere Ni regañar Los peores se ponen Pero bueno Dejémoslo allí Entonces Tres cosas Que a mí me sorprende Entonces Entro en la número uno La número uno Para ver el poder De la oración Nuestra fe Nuestra vida Nuestra familia Tiene que ser probada Primero Cómo nos va a ver Dios Cual va a ser nuestra reacción En el momento más difícil De nuestra vida Entonces Número uno La prueba De fe Escuchen Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración A Dios La iglesia Donde Pedro Había predicado No tenían recursos Ya no podían hacer nada Porque saben El primer La primera prueba Más grande Que Pedro tuvo Es que fue detenido Por el mero gobernante El rey lo detuvo Dijo Deténgalo Que ya no siga Predicando Que ya no siga Hablando De aquel Jesucristo Que ya no siga Hablando Del poder De Dios Deténgalo Por unos días Porque muerte Le vamos a dar Pero Dios Hizo a que estos hombres Pensaran A que lo detuvieran Por un par de días Para que el Señor Se glorificara Entonces Escuchen esto A pesar que el rey Lo había detenido La iglesia Ya no tenía Medio No tenía Recursos Pero había Algo Tremendo Había Algo Especial Que esta iglesia Reconoce Que la gloria De Dios Se iba A desatar La gloria De Dios Iban Poder Ver Es en medio Y a través De la oración Wow Que silencio Saben lo primero ¿Por qué? Porque le tenemos miedo Entonces Pero Pero Es cierto Que Apóstol Pedro Y Hasta La iglesia Estaban en plática En diálogo Y Entonces Esto no se va a poder hacer Con otra cosa Mejor Empecemos A orar Metémonos En la oración Pidámosle Misericordia Dice Que la iglesia Empieza A hacer Oraciones Sin cesar Hago la pregunta ¿Cuántas veces Oran Ustedes Solo Dios Y ustedes Lo conocen ¿Por qué? Vaya en Chinán que Dios ¿Hoy usted Dios? ¿Hoy usted también? Pero saben, el problema no es así Sí, porque está atravesando problemas Pero que cuando a ti Que cuando a ti Que cuando a ti A ti bendiciones A ti de todo Pero a ti tu problema A ti tu problema A ti tu problema A ti tu problema Dios ¿Hoy usted en él? Dios ¿Hoy usted recoger? Dios ¿Hoy usted en ti? Ah, porque ti problema Ah, porque ti ¿Hoy usted en ti? Pero a ti bendición ¿Hoy usted en ti? Dios ¿Hoy usted en ti? ¿Hoy usted doctor? Mamá, pero a ti ¿Hoy usted en ti? Porque si sabe Que tiene bendición Y no quiere morir Pero en el medio De los problemas En medio de la crítica En medio de los desprecios Toda la gente quiere morir Toda la gente dice Prefiero morir Prefiero ya no existir En la faz de la tierra Prefiero desaparecer En este mundo Si porque está pasando El problema Pero dice Que cuando la iglesia Ve eso Que Pedro fue detenido Ellos dijeron Esto no se va a componer Con nada Mejor metámonos A la oración Dice que la iglesia Se levanta En una oración De poder En una oración Donde ellos Vieron la gloria De Dios Dice que no se detuvieron Por nada Según el estudio Bíblico Dice que se Turnearon el uno Con los otros Uno oraba media hora El otro oraba una hora Y los otros Así sucesivamente Se coordinaban Para orar Por el siervo de Dios Y saben Que pasó Dios contestó La oración Si es para el Rey De Reyes Hágalo con todo Su corazón Hay un canto Dice Yo siempre he dicho Haz la prueba Una Dos Tres de la mañana Doce De la medianoche Este canto Dice Dios contesta La oración La oración La oración Dios contesta La oración La oración La oración Gloria sea Él En medio De la lucha En medio Del dolor Gloria Sea Él En medio De las Críticas De los desprecios Le dices Gloria Sea Él Gloria Sea Él Es que Dios Contesta La oración Saben Que pasó Escuchen El verso 6 Y cuando Herodes Le iba A sacar Aquella Misma Noche Había Pasado Un cierto Tiempo Pero Dice Que Faltaba Ya casi Un día Al amanecer Y dicen Aquella noche Misma Estaba Pedro Durmiendo Dentro De dos Soldados Escuchen Había Doce Soldados Custodiando Es Tres Tres Cosas Serias Donde Pablo Pedro Perdón Se había Metido No eran Solo Uno Dos Soldados Antes Dice Que eran Doce Dieciséis Soldados Quien estaba Custodiando A Pedro Y en Segundo Dice Que cuando Pedro Ya estaba Dentro De la Cárcel Dice Que un Soldado Estaba Atado En cada Mano O sea Dos Soldados Estaban Como Los puedo Decir Estaban Encadenados Con Pedro Ellos Estaban Encadenados Pedro No podía Irse Ni allá Ni por allá Sino Que hasta Que cuando Se le Dijera A los Soldados Vamos Para acá Entonces Los dos Soldados Van con Él Vamos Por este Lado Los dos Soldados Iban Y saben Estaba Cerrado Detrás De tres Puertas Miren Que problema Más serio Que ni un Ser humano Podía Hacer Algo Por él Eran Dieciséis Soldados Más Dos Que estaban Atados Junto A él Y estaba Detrás Tres Puertas Que podía Hacer Pedro En ese Momento No podía Hacer Nada Pero aquí Me sorprende Y dicen Entre los dos Soldados Sujeto Con los dos Cadenas Y los guarda Delante De la puerta Custodiando La cárcel Escucha el Verso 7 Y dice He aquí Se presentó Un ángel Del señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando A Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate Pronto 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 Y dice Que las cadenas Se les cayeron De las manos Número dos Entonces Primero Es la prueba De fe El segundo La oración Sin cesar Saben Que hizo A que Dios Mandara Desde el cielo Un ángel Fue la oración Que tuvieron La iglesia No se cansaron En orar Sino que Perseverantemente Constantemente Insistiendo En oración Rogando Al todopoderoso Para que Él librase A su siervo Y él dijo Lo que ustedes Me pidan Yo lo voy a hacer Y dice Desde el cielo El Señor Dijo Yo voy a mandar Uno de mis ángeles Para liberar A mi siervo Y dar a conocer Al diablo Que nada Y nadie Les puede hacer daño Razón Tuvo la Biblia Cuando dice El Señor Los que estáis En mi mano Nadie Me los podrá Arrebatar Si Dios Es conmigo Dijo el apóstol Pablo ¿Quién Contra mí? Hasta atrás Están aplaudiendo Algunos Los otros Aquí cabeceando Ya Una oración Sin cesar Y que cuando La iglesia Hacía la oración Sin cesar Dice que el Señor Desde el cielo Mandó a un ángel Y el ángel Le dijo a Pedro Pedro Despierta Llevántate Ha llegado La salvación Ha llegado La hora En que yo Me glorifique Y dice Pedro Obedientemente Se levanta Pero sabe Que pasó Más abajo Y al salir Le seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía El ángel Dice que En aquel Entonces Hermanas Te ordeno El ángel De que no era Un sueño No era Una revelación Sino que A impacte Apóstol Pedro Mis hermanos Dios Ven Amén Pero vaya Mis hermanos Entonces La número Tres Fe Fe es Es algo Extraordinario Fe es Lo más Maravilloso Que Dios Le ha otorgado A sus hijos A sus hijas La fe Lo más Precioso Es el regalo Más Excelente Que hoy Los cristianos Evangélicos Obtienen ¿Por qué? Porque a través De la fe El cristiano Se hace Poderoso Alguien me ha Escuchado En esta noche A través De la fe El hijo La hija De Dios Se ha hecho Poderoso A través De la fe Que cuando usted Le cree al Señor Es porque Él mismo Hará las cosas Conforme a su voluntad Entonces Escuchen Entonces Pedro Volvió Incítico Ahora Entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado Su ángel Y me ha Librado De la mano De Herodes Y de todo El pueblo De los judíos Que esperaban Esperaban La muerte De este siervo De Dios Pero más Dios dijo No Es que aún No ha llegado El tiempo Mientras que Si no es más De lo que Tus enemigos Esperan De ti Lo que Tus enemigos Quieren ver Es que Se ha destruido Es que Se has avergonzado Es que Cada día Fracasas Pero el Señor Dice Es que No va a pasar Así Porque yo soy El que estoy Contigo Yo soy El que te voy A bendecir Yo soy El que te voy A liberar Yo soy Tu sanador Yo soy El que voy A pelear Contigo Que más Promesa Queremos Solo debemos De confiar En nuestro Dios Todopoderoso A ver A ver Levanten Levanten La mano Los que Han sido Sanados Por el Poder De Dios Casi Todos Si todos Sabemos De que Nuestra vida Está en las manos De Dios Nuestra vida No está En la mano De un hombre Nuestra vida No está Ni mucho menos En la mano De los brujos De los hechiceros No Nuestra vida Está en la mano De nuestro Dios Todopoderoso En la mano Entre paréntesis meto esto Que cuando sacie tu toco tan chuinclale La gente decía Ay tal Dios A tal Abraham Sein ventila tu A su chibine yol Al noxtento nable y clodios La y ventigune Nada menos Tal segundo primario Sein ventila Razón que gushal La y sluchin ventiga Y la gente le gustaba así Que cuando yo era negativo La gente le encantaba Pero un día el Señor me dijo ¿Qué pasa? Yo soy el que te voy a usar Yo soy el que te voy a levantar Yo soy el que te voy a dar a conocer En muchos lugares En muchas naciones Y le dije Señor Si eso es tu voluntad Hágase conmigo lo que tú quieras Y hasta hoy en día El Señor se está glorificando Entonces hermana La y venta La y cu chibine Es que sin media La y cu chibine Cualquier cosa Hasta incluso No tenga miedo Mánchate Dios Señor Yo sé que hay Yo sé que hay En el momento Más culto Haya a ti Google Papá ¿Cuántos creen eso Mis hermanas? Dios se glorificó Dios se glorificó en el siervo De Dios Pedro Dios se glorificó en el siervo ¿Qué pasó? Dice que hay tal pro soldán A tecaxugel de Pedro Dice que cupión Así va a pasar con tus enemigos Si te pones en las manos de Dios Si te agarras de la mano de Dios Si le dices al Señor Mi vida te pertenece Hasta incluso los demonios En ese mismo momento Serán destruidos por el poder de Dios Alguien le puede decir Un fuerte gloria a Dios Y yo quiero terminar En el libro de Éxodo Y la número 4 viene y dice Necesitamos acción 14.13 del libro de Éxodo Escuchen, escuchen lo que pasó En esta historia Éxodo 14.13 y dice Y Moisés dijo al pueblo No temáis Estad firmes Y ved la salvación que Jehová Hoy Hará con vosotros Porque los egipcios Que hoy veis Nunca, jamás Ni para siempre O para siempre Ya no los va a saber Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Cuántos reciben esa promesa De parte de Dios Hoy Dios nos dice A través de tu oración Yo voy a pelear por ustedes Ustedes quédense tranquilos Pero aquí pasó algo Y dice Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué me clamas? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel Que marchen Y tú alza tu vara Y extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo Y entre los hijos de Israel Por en medio del mar En seco Pasó algo aquí El siervo de Dios Moisés le dijo Señor ¿Qué voy a hacer ahora? Los enemigos Vienen detrás de nosotros El pueblo de Israel Se ha levantado En contra de mí Me están culpando Y ahora ¿Qué debo hacer Señor? Este hombre decía ¿Qué debo hacer? Pero el Señor Le responde a Moisés Moisés ¿Por qué me estás pidiendo? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué es lo que te he dado? Pues Y Moisés le dijo Señor es una vara Pues eso Úsalo Pues hoy mismo Lo podría decir al Señor Señor ¿Cómo lo voy a hacer? El Señor te dirá Te he dado dos herramientas Poderosas La oración Y la fe Depende de ti Si entra en la oración Constante Y si lo creas Yo voy a hacer Lo que tú quieras Y Dios le dijo A Moisés Di a los hijos de Israel Di al pueblo de Israel Que entre Y tú Divide el mar O sea ¿Qué quiere decir eso? El Señor te dice En tus manos Está el poder En tu boca Está el poder Si el diablo Se levanta En contra de ti Si los demonios Se levantan En contra de ti Usa tu mano Usa tu boca Y dile Te reprendo Te reprendo Satanás En el nombre De Jesús Y te echo Fuera Te ato Te sujeto Y ahora Ah wow Pasaría algo Tremendo ¿Qué quiere decir eso? Señor Señor Entonces esto quiere decir De que todo problema Entonces esto le llamo Accionar Accionar Dice que el pueblo De Dios Dice que el pueblo de Dios Desde allí jamás vieron Hay enemigo Hay enemigo Desde allí Perecieron los enemigos Desde allí murieron Todos los enemigos Hoy esta noche El Señor dice Si vas a creer Si has orado Con todo tu corazón Ya nunca más Seguirás sufriendo En donde has sufrido Yo quiero hacer una oración No hay nada más poderoso Que la oración Mis hermanos ¿No se cae chichas Las hermanas? Pero estamos a buena hora Estamos a buena hora No se preocupen Ya casi falta un poco Para más tarde Entonces Aguantémonos un momento Tico mi chico Es un cojo Hermanos Pónganse de pie Vamos a entrar En la oración Pero yo sé que esta noche Algo se va a desatar Sobre nuestra vida Algo en esta noche El Señor quiere hacer ¿Cuántos quieren recibir Un milagro de parte de Dios? Y sabe que Yo quiero decir con esto El milagro más urgente Que necesitamos En nuestra vida Es que Dios Cambie nuestra mente Al celuque El milagro más Y no calando Es que Dios Aclame Mis hermanos No, yo no los escucho ¿Cuántos quieren que Dios Cambie su mente? ¿Cuántos quieren que Dios Sane sus corazones En esta noche? Saben que Cuando el Señor Cambia nuestra mente Que cuando el Señor Cambia nuestro corazón Saben que Cuando el Señor Cambia nuestra forma Es allí donde Empiezan a acontecer Milagros Porque nos cierra Sus ojos En esta noche Vamos a cierre Un momento Sus ojos Yo quiero que Juntos Entremos en un momento De oración Aprovechemos Este tiempo Aprovechemos Este tiempo Mucha gente Mucha gente Mucha gente Precisamente En estas horas Precisamente A esta hora Mucha gente Ya se está durmiendo Mucha gente Se está acomodando En su cama Pero tú y yo Que estamos En la presencia De Dios Pidámosle un milagro A Dios Pidámosle un milagro A Dios Vamos, vamos, vamos Vamos Yo quiero que usted Levante su voz Yo quiero que levante su voz Hay algo maravilloso Que quiere acontecer Hay algo maravilloso Que quiere acontecer En esta noche Yo quiero que le pidas A Dios Señor, cambia mi mente Señor, cambia mi mente Todo lo negativo Que hay dentro de mi mente Todo lo negativo Que hay dentro de mi mente Todo pensamiento negativo Todo pensamiento malo Todo pensamiento Que a ti no te agrada Todo pensamiento Que a ti no te agrada Pida Pídaselo a Dios Pídaselo a Dios Diga al Señor Quita eso de mi mente Quita eso de mi mente Echa afuera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Usa su palma Usa su palma Apláudele, apláudele, apláudele Apláudele, apláudele Diga al Señor Echa afuera Cualquier pensamiento Que estorba mi vida Cualquier pensamiento Que le está estorbando Cualquier pensamiento Que le está estorbando Diga al Señor Los pensamientos Que están estorbando Mi fe Los pensamientos Que están estorbando Mi vida espiritual Mi vida material Ahora yo he venido Para pedirte un milagro Para pedir tu gloria Cambia, cambia mi mente Cambia mi mente Vamos hermana, vamos hermana Aquí hay una gloria, aquí hay una gloria poderosa Que el Señor quiere hacer con nosotros Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Vamos, te está sanando, te está sanando, te está sanando Está cayendo Deja de sender gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Aquí hay una presencia que quiere cambiar tu mente Aquí hay una presencia que quiere cambiar tu vida Yo quiero que tú le digas a su amor Señor, arraica de mi corazón Todo odio Señor, arraica de mi corazón Toda amargura Señor, arraica de mi corazón Toda invidia Diga el Señor Arraica de mi corazón Todo orgullo Echa fuera de mí el orgullo Vamos, diga el Señor Diga el Señor Diga el Señor Diga el Señor Echa fuera el orgullo Echa fuera el orgullo Echa fuera el orgullo Echa la mala gloria, echa fuera la mala gloria Fuera, 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 fuera Aquí hay demonios que hoy serán quemados Aquí hay demonios que serán destruidos Aquí hay demonios que hoy el Señor lo va a quemar Yo lo sé, yo lo sé ¿Cuál es tu milagro que necesitas? Pero el milagro que está aconteciendo Es que Dios está cambiando tu corazón El milagro que hoy está aconteciendo Es que el Señor está llenando tu vida Está llenando de su presencia Está llenando de su presencia Olvídate de tus problemas Olvídate de tu necesidad Olvídate de todo Olvídate de la bendición Solo pide a Dios y lléname Solo pide a Dios y lléname Solo pide a Dios y lléname Lléname, 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 lléname Vamos iglesia, vamos iglesia Vamos iglesia, vamos iglesia Vamos iglesia Pide a Dios que te llene Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene, que te llene, que te llene Paz Fuega de Dios Fuega de Dios Allá está Allá está Allá está la gloria Allá está la gloria Aquí hay mujeres Que están siendo Tojadas por el Espíritu Santo Allá hay mujeres Que están siendo Transformadas Allá hay mujeres Que están siendo Llenadas Y el día de mañana Viene respuesta El día de mañana Viene respuesta El día de mañana Viene respuesta El día de mañana Acontecerá Algo que no has esperado Algo grande Viene de parte de Dios Algo grande Viene de parte de Dios Vamos Dígale a Dios Dígale a Dios Dígale a Dios Te anhelo Te anhelo Te anhelo Dígale a Dios Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Invita al Espíritu Santo Invita al Espíritu Santo Te quiero tener en mi corazón Te quiero tener en mi corazón Te quiero tener en mi corazón Hay momentos en la vida que siento solo Cuando digo a ti oh Dios no me desampares De repente siento una mano sobre mi hombro Al tornar mi rostro hacia que me toca Que miro, no me va nadie, me pregunto quién será Es la mano de Dios que te toca, te toca, te toca Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que soy la mano del Señor Y siento que soy la mano del Señor Llénate en esta noche, llénate corazón, llénate corazón Solo denle gracias, solo denle gracias Solo dígale mi vida, estoy en tus manos papá Solo dígale mi vida, estoy en tus manos mi rey Solo dígale ayúdame papá Solo dígale ayúdame mi rey Reconocemos que sin ti nada somos Reconocemos que sin ti nada somos Yo quiero declarar tu palabra profética Sobre la vida de tu pueblo Los que están y los que lo ven en esta noche Así como mandaste el ángel para liberar a tu siervo Pedro En medio de los enemigos Estando atado por cadenas Y tú lo liberaste Hoy yo lo creo y lo confieso Y profetizo sobre tu iglesia Que la carga que Satanás haya puesto ahora Se rompe Las cadenas de atadura que Satanás haya hecho Se rompe Todos los enemigos que quiere ver a tu iglesia derrotado Ahora serán avergonzados Ahora serán confundidos Y yo declaro tu gloria sobre tu iglesia Declaro tu poder Declaro tu soberanía Yo lo creo en el nombre de Jesús A los enfermos declaramos sano A los que vienen con problemas Encárgate de solucionar A los que necesitan Señor de tu bendición económico Proébalo lo más pronto Señor Porque en tus manos está la bendición En el nombre de Jesús Muchas gracias Señor Amén Y amén